Comenzamos con el quinto mandamiento, con el mandamiento que por ser corto, no por eso es más contundente de no matar. Estudiando el capítulo 20 del Éxodo, la semana pasada, y los que lo quieran, pues seguro que lo tienen mil detalles clavados, la semana pasada hablamos del mandamiento de honrar padre y madre. Como los padres y las madres tienen que honrar a los hijos, y los hijos tienen que honrar a los padres y a la madre, porque esto es un mandamiento recíproco, porque si los padres y las madres no honran a los hijos, van a generar hijos que a la larga no van a honrar a su padre y a su madre. Lo que muchas personas que tienen familia no se dan cuenta, que un niño que tienes en la casa es una cadena de familias que va a durar por años de años, y lo que tú hagas con ese niño, eso es que ese niño va a hacer con el hijo que tenga y ese lo va a hacer con el otro, y así como hay males que se producen en la familia por generaciones, también hay bienes que se traspasan por generaciones. Bueno, o sea que el mandamiento de honrar padre y madre es un mandamiento muy importante, no menos importante que no matar, recuérdense lo que dijimos, que ningún mandamiento es más importante que otro. Y dijimos que el que vio los mandamientos, ¿qué cosa? Los vio a todos. En realidad, el verbo de no matar, el verbo hebreo de no matar, en el éxodo 20.13, es en hebreo, se pronuncia Ratzach, Ratzach en hebreo, más que, si fuéramos a traducirlo literalmente, más que no matar, quiere decir no asesinar, es lo que dice el mandamiento. Nosotros traducimos en español no matar, porque es lo que vamos a ver ahora, pero más que nada lo que quiere decir en su origen es no asesinar, sería lo más correcto. En el Antiguo Testamento, el verbo que es utilizado en caso de que una persona golpee intencionalmente a otro con piedra, con un hierro, causando la muerte del individuo, se pronuncia de otro tipo, igual que cuando se mata en la guerra, tiene otros tipos de palabras, pero el verbo Ratzach, asesinar, está restringido en el origen del mandamiento, al homicidio ilegal, cuando se asesina a una persona. Nunca se utiliza para la pena de muerte, para el acto de matar en una guerra, como le dije, cuando se aplica pena de muerte, por ejemplo en el Levítico, cuando se condena a quien a muerte, el verbo hebreo es just, es mot, M-O-T. En el contexto de la guerra, cuando se matan en la guerra, el verbo hebreo es arach. Por eso vemos que el verbo que se utiliza es no asesinar. Y ustedes pudieran decir, bueno, estamos bien, no hemos asesinado a nadie, eso espero yo, los que están aquí, aunque hayan tenido intenciones, alguna vez no han asesinado a nadie. Ustedes dirán, estamos bien, pero vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, porque está bien el mandamiento que da el Señor en el monte Sinai a Moisés. Pero recuérdense que dijimos que los mandamientos que se le da a Israel, se le da muy simple, por la razón de que Israel no tenía la gracia, no tenía la gracia santificante, no tenía el Espíritu Santo. No tenía la gracia en el Espíritu Santo, le era muy difícil entender las cosas espirituales, por eso el Señor le da mandamientos tan concretos. Pero nosotros estamos en un pacto nuevo y tendremos que tender el mandamiento de no matar en el pacto nuevo. La antigua ley era el pacto de la ley y este pacto nuevo, ¿es el pacto de qué? ¿Se recuerdan? De la gracia. Solamente lo dijeron por aquí, el resto me está mirando como si nunca en la vida yo hubiera dado esa palabra, lo cual me da deseo de violar el quinto mandamiento. Pero bueno, yo le pido siempre cuando oro aquí al Señor que me dé paciencia y que cargue estas frustraciones por mis pecados. Estamos en una alianza, una alianza nueva, y uno pudiera decir, bueno, la antigua alianza se acabó y con la alianza se acabaron las leyes, se acabaron los mandamientos, se acabaron los libros, se acabó el culto. Y tienes razón, se acabó todo esto. De hecho, los mandamientos se cumplieron cuando Cristo dijo, todo se ha cumplido. Pero podemos pensar una cosa, Dios cambia de idea, por lo menos se lo saben, Dios no cambia de idea. Entonces, lo que a Dios les disgustaba en el Antiguo Testamento, evidentemente les sigue disgustando en el Nuevo Testamento. Lo que ahora lo vemos de una forma diferente, porque nosotros tenemos algo que los judíos no tenían. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que los judíos no tenían? La gracia santificante, el don del Espíritu, del Espíritu Santo. Por eso el Semón del Monte es tan importante. En el Semón del Monte, por ejemplo, en el Semón del Monte, Cristo menciona y dice muy claramente que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, nuestra justicia, tenemos que entender las cosas como Dios las da y como son, mucho mejor de lo que lo entendieron los fariseos, precisamente por lo que acabamos de decir. Porque tenemos más herramientas, sobre todo la gracia santificante, que nos ayudan a entender esto que ellos no pudieron entender. Por eso en el Semón del Monte, Jesús va a poner los mandamientos desde una perspectiva en el pacto de la gracia. Fíjate que los dos han dicho en un monte. Los primeros mandamientos en el Monte Sinaí, los segundos mandamientos en el Monte de las Bienaventuranzas. Hay una tremenda semejanza. Y en este contexto del Semón del Monte, en San Mateo, Jesús va a decirnos algo más, que no basta con no matar. Eso es muy interesante lo que nos dice Jesús. Si ustedes van al Evangelio, es muy importante, porque esto es lo que nos da la introducción a como tenemos que entender y como el Catecismo de la Iglesia presenta este mandamiento de no matar. Si van al Evangelio de San Mateo, capítulos 5 y 6, que es el Semón del Monte, que todo el mundo debía leer varias veces al mes, el Semón del Monte, Jesús en el capítulo 5, versículo 21, San Mateo 5, 21, dice Jesús. Vamos a ver en mente que es este versículo que les dije. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabras que nos suenan muy lindas, pero que de lindas no tienen nada porque son muy duras. Nuestra justicia, nuestro sentido de ver el bien en el mundo, tiene que ser mayor de quién? De los escribas y fariseos. Dice en el versículo 21, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo le digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil o renegado será reo ante el sanedrín. Perdón, el que le llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín. Y el que le llame a su hermano renegado será reo ante la jeena del fuego. Mira cómo Jesús pone el contexto de no matar, más allá de lo que todo el mundo dice. Cuando alguien te quiere decir que eres muy bueno, y generalmente cuando la gente dice eso, son las gente que no son buenas. ¿Qué es lo que le dicen? Yo soy buenísimo, yo no he matado a nadie. Porque cuando una persona le diga eso, cojan su cartera, las propiedades que tengan y pónganse lo más lejos que puedan de esa persona, porque esos son los más sinvergüenza de todos. Porque lo peor, lo peor, lo ha dicho varias veces el Santo Padre, lo peor no tanto es el pecado, lo peor que es el pecado es perder la conciencia de pecado. Y es lo que ha sucedido en esta sociedad, en esta sociedad se ha perdido la conciencia de pecado. Entonces dicen, ay, si yo no soy tan malo, si yo no he matado a nadie. Y mira lo que dice Jesús, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal. Y todo aquel que le llame renegado, es reo del fuego del infierno. Tú sabes que yo muchas veces le digo a los protestantes cuando nos llaman idólatras, ustedes no han leído San Mateo 5.21 parece, porque dice que el que llame renegado a un hermano es reo del fuego del infierno. Esto nos lo plantea el Señor en esta alianza nueva, que es como tenemos que ver, como le decía ahorita, en este mundo que ha perdido la conciencia de pecado. Al menos cuando hablo de esto siempre, ustedes han oído montones de ese cuento, al menos que se me olvida de Father Paul, uno de los monjes del monasterio, uno de los grandes predicadores que yo he oído y uno de los mejores confesores que he visto en mi vida, el pobre que se cayó, se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Y el que lo ve en el monasterio ahora no tiene idea de la clase de hombre y predicador que fue. Father Paul, cuando aquel problema del presidente Clinton y Monica Lewinsky y todo aquello, Father Paul dio un sermón tremendo y Father Paul decía, el gran problema del presidente no es lo que hizo, es que no se da cuenta y quiere convencernos de que lo que hizo no está mal. Y eso a todos niveles nos pasa a muchísima gente, a nosotros mismos, que tratamos de convencernos. No, pero es que a mí me dijeron, a mí me empujaron, yo buscando excusas. Por eso en la misa, cuando comenzamos la misa, decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, no fue porque fulanita me lo dijo, no fue porque fulanito me empujó, no fue porque no, fue por mi culpa. ¿Pero qué es lo que te dice el mundo? Ah, no es por tu culpa, si total, eso le pasa a cualquiera. Y este mandamiento de no matar, Jesús lo pone dentro del contexto. En Éxodo siempre se enseñó, no matarás. Los escribios y fariseos lo enfatizaban muchas veces de forma, como todos los mandamientos, los fariseos los escriban, todos lo mantenían de forma externa. No profundizaban lo que decía el mandamiento. Decían, no matar, pum, yo no mato. La doctrina de los escribios y fariseos y la de los discípulos, que es la única que los discípulos de Jesús habían oído hasta este momento, no le inculcaba conceptos nuevos que presenta Jesús en el Evangelio, como ser pobre de espíritu, como ser manso, como tener hambre y ser misericordioso, tener limpio el corazón. Por eso ellos veían en el quinto mandamiento solamente la prohibición de no matar, sin contar la prohibición de matar. Porque lo que el Señor pone no matar es la consecuencia, pero antes de matar hay una serie de procesos. Nadie coge, ahora viene, pum, a no ser que esté loco. Cuando una persona casi siempre mata es porque primero se ha dejado llevar de la ira, o no tiene control de sí mismo. O sea, llegar a no matar conlleva primero una acción interna. Y esa acción interna es la que tenemos que trabajar en la gracia para no llegar a este acto extremo. Si ustedes se dan cuenta, muchísimas veces todas esas personas que matan a otra persona por un parqueo, que matan a una persona por una tontería, cuando pasa un poco, una hora o dos horas, ¿qué les pasa? Tan locos como yo hice, como yo hice eso, pero ya no hay arreglo. Nadie los enseñó a tener, que es un don, dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, dominio de sí, de sí mismo. Nadie los enseñó a trabajar el espíritu, ¿sobre qué? Sobre la carne. Mira que hemos dado retiros sobre cómo, y hemos hablado de las prácticas ascéticas. El matar es condenable definitivamente, lo dice la Biblia, y el que mate será, y es un acto, uno de los actos más terribles, porque cuando uno mata, está ocupando el lugar de Dios, que es el Dios de la vida. O sea, Dios es el que da la vida. Cuando tú matas, está siendo todo lo opuesto de Dios. Por eso vemos que el primer pecado de la creación, después de la desobediencia, ¿cuál fue? Matar. A ver, es el primer pecado, primero la desobediencia, y enseguida la desobediencia engendra, ¿qué cosa? La muerte. Y vemos como el primer nacido, que debía ser un hecho de alegría para los creados, se convierte en un lugar, en un acto que desafía a Dios. El juicio, en el texto, en toda la Escritura, que sobre todo, cuando dice juicio, los judíos, quiere decir que tú, ante Dios, presenta lo que tú tienes y se presenta, se tira contra la piedad y la misericordia de Dios. Por eso vemos Jesús, que en el Semón del Monte, habla con una autoridad que nunca nadie había hablado. Moisés nunca dijo, yo les digo, los profetas, ¿qué decían Moisés los profetas? Dice el Señor. Vemos que Cristo no dice, dice Señor, Cristo le dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Cristo hablaba con autoridad. Por eso dice el Evangelio, porque cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, y hasta el día de hoy, los judíos, nunca daban la enseñanza original. Los escribas muchas veces daban la interpretación de las escuelas bíblicas, como de Gamaliel, como de diferentes. Hoy en día, y lo hablamos una vez, el judaísmo que hay en este momento no es el judaísmo mesiánico. El judaísmo, perdón, el judaísmo mosaico. No hay el judaísmo mosaico. El judaísmo que hay en este momento es el judaísmo talmúdico. Porque ya los judíos no se rigen por la ley de Moisés. Ellos para casi todos se rigen por el talmud, que es una interpretación babilónica en el destierro babilónico de la Escritura. Pero hemos visto cómo se ha ido también corrompiendo ya desde la época de Jesús el mismo estudio de la ley mosaica. Y citaban a Moisés solamente cuando les convenía citar a Moisés. Casi siempre citaban al rabí Gilel o al rabí Chamay. Y actualmente, como les dije, casi todo es talmud. Pero Jesús habla con su autoridad, pero yo les digo. Así que Jesús nos está dando algo que verdaderamente viene del corazón de Dios. Yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es homicida no solamente el que mata. Ya vemos que hay un homicida. ¿Quién también es homicida? El que se enoja contra su hermano. Y nosotros somos tan homicidas que lo decimos, para mí, ¿qué cosa? Por ahí lo dijeron. Cuando nos ponemos y hablamos decimos, ¿qué cosa? Para mí, se murió. Lo mataste en tu espíritu. Eres homicida. Tenemos que tener cuidado con las cosas que... Ahí me decía una hermana, me decía una hermana hoy, que estaba leyendo el catecismo, que estaba apesadumbrada de ver todas las cosas buenas que había dejado de hacer. Y ella, hermana, no te aflija que eso no pasa a todo el mundo. Cuando hay ignorancia, no hay pecado. Para que haya pecado, tiene que haber conocimiento. Pero, a lo de atrás, desafortunadamente, la iglesia nos lo enseñó, no tuve tiempo, asumió que lo sabíamos. Había ignorancia. Pero de ahora en adelante, ¿qué es lo que hay? Conocimiento. Así que tenemos que tener cuidado de ahora en adelante. Cuando decimos, para mí, está muerto. Tenemos que tener cuidado cuando decimos eso, porque te conviertes en qué? En homicida. Cuando Dios dio el quinto mandamiento, no matarás. No quería decir que el pueblo podía tener malicia en sus corazones y obviarse unos a otros con tal de que no mataran. Eso y un poquito más allá. El matar va causado, dijimos, por el enojo, el odio, el lenguaje abusivo, el deseo de tomar venganza. Cuando dice no matar, lo que está diciendo el Señor, que no te dejes llevar por todas esas cosas y llegar al punto más grande que es tomarte tú el lugar mismo de Dios. Jesús, y lo dijimos cuando estudiamos Génesis, ¿qué es el don más grande que le dio Dios al hombre? Engendrar vida. El don más grande que le dio Dios al hombre es engendrar vida. Cuando tú matas, tú estás haciendo todo lo contrario que lo que Dios hace. Por eso esta cultura, la llamó Juan Pablo II, ¿cultura de qué? La cultura de la muerte. Hoy en día casi todo lo que el mundo hace, conlleva a la muerte. Jesús profundiza más allá de no matar. Jesús profundiza y explica el sentido profundo de este quinto mandamiento. Nos habla del corazón en el mismo bienaventuranza. Mateo 5.8, cuando dice bienaventurado, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Para llegar al mandamiento de no matar, ¿tú sabes dónde se comienza? Por un corazón sucio. Por un corazón lleno de ira, por un corazón incontrolable, por un corazón, cuando decimos corazón decimos el centro de todos los sentimientos, ¿no? Dios no solo quiere solamente la limpieza externa. Dios, ante la limpieza externa, lo primero que pide es la limpieza interna. Fíjate que los judíos estaban obsesionados ¿con qué? Con la limpieza externa. Lava, 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 lava. Pero pues dentro, lleno de rencores, de ir a uno contra los otros, a este le mato, a aquel lo mando para aquí, a aquel le hago aquello. Por eso Jesús dice, este pueblo, Jesús, yo me imagino, a veces que leemos el Evangelio, lo leemos así como, pero yo me imagino que Jesús estaría extremadamente disgustado cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero no con el corazón. A veces, como yo siempre digo a los hermanos, como el Evangelio no tiene tono, nosotros pensamos que Jesús siempre dijo, este pueblo me honra con los labios, no con el corazón, este pueblo, no, Jesús tiene que haber dicho un tremendo sentimiento, es decir, cuando vio esa realidad, tanta limpieza por fuera, y por dentro, ¿qué? Podredumbre, podredumbre. Algunos matan, mientras que otros quieren matar. Nosotros condenamos a las personas que están presas porque mataron, pero muchas veces nos damos cuenta que eso mataron, pero nosotros muchas veces hemos tenido intenciones de qué? De matar. O nosotros lo que mataron, lo que se muera. Por eso, Jesús, y esto es una cosa muy, muy interesante, Jesús no condena el enojo, el enojo santo. Hay una cosa que es el enojo, hay una cosa que es la ira. Son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces lo que hay que controlar es la ira. San Pablo lo dice, enójense, pero sin pecar. Lo dice San Pablo. Y San Pablo siempre dice, que tu enojo, que el sol no caiga sobre tu enojo. Es de un baguant, una situación de injusticia, una situación cualquiera, uno se enoje, y muchas veces es bueno enojarse, porque si uno no se enoja, está muerto. Pero lo que el Señor nos llama, es que este enojo no te lleve a la ira. A la ira. Por ejemplo, Moisés se puso muy bravo, y rompió la, vamos a ver después, rompió la tabla. Y tenía razón. ¿Por qué Moisés se puso bravo? ¿Por qué era más genioso? Porque cuando bajó lleno de alegría, ¿qué encontró Israel? Adorando a un ídolo. Eso es una santa, es un santo enojo. Pero Moisés, se enfufurruñó y dijo, que los parta un rayo, y yo no quiero saber más de ellos. ¿No? ¿Qué estaba haciendo Moisés un poco rato? Intercediendo. Señor, no los desaparezcas de la tierra. Estaba intercediendo. Eso es lo que dice San Pablo. Estaba leyendo un punto que salió, que dice, el enojo sano busca solamente el bien de otros. ¿Verdad qué interesante? Dice que el enojo sano, ¿qué es lo que busca? El bien de otros. Moisés se enojó porque quería el bien de Israel. Ustedes se pueden enojar porque quieren el bien del esposo, de la esposa, de un hijo, de un hijo de la iglesia, pero del enojo, ¿lo haces por qué? Porque quieres, ¿de la otra persona qué cosa? Un bien. Pero cuidado cuando ese enojo ya no solamente pasa porque quieres un bien, sino pasa porque tú quieres imponer tu voluntad que está errada y porque los demás no hacen lo que tú crees que debe ser el bien. Porque esa es otra tentación que tenemos. Tú crees lo que es el bien y quieres que el otro haga un bien que tú crees que es bien, pero verdaderamente no es. No es bien. Si a ti te gusta el queso y tú tienes que asumir que a otra persona le encanta el queso. Yo conozco a una persona que odia el queso y el esposo lo llevaba siempre a una pizzería. Parece que era por venganza, pero a él le gustaba el queso. Pero tú tienes que asumir que si a la otra persona le gusta el queso, todo el mundo no tiene... ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Tú no puedes poner un parámetro tuyo y para cómo que eso te lleve a la ira o te lleve a la enojo. Dice Efesios 4.26 Enójense, pero no pequen que no se ponga el sol sobre tu enojo o le dé lugar al diablo. San Pablo nos puso ese ejemplo. O sea, que quiere decir... ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no acumules enojo sobre enojo y sobre enojo porque eso es lo que hace un día que explote y termines matando. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo que dice el Señor de San Pablo como así le dijo cada día, le va a estar zafán y dice cada día tiene su enojo. Te enojas hoy pero ahí quedó. No vayas guardando ese enojo sobre otro enojo y sobre otro enojo y sobre otro enojo que lo que te hace es acabar el... Fíjate, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo ni den lugar al diablo porque en ese guardar y guardar es donde el diablo hace la zafra. Y cada vez tú vas poniendo peor... El enojo tiene que ser controlado y de poca duración. Si el enojo no acaba pronto se termina en malicia. Ahí empieza uno a... Y mira lo que me hizo y mira de ahora y ojalá pues yo voy a hacer esto. Y el doctor todavía te levanta todavía más bravo que el día anterior. Y si lo veo tú vas a ver y cuando veo una cosa que no tiene que ver con eso ya tú lo ves como si tuviera que ver con lo mismo. Cualquier enojo de larga duración es peligroso y puede y debe servir el buen enojo para algo sano. El enojo que no es controlado es pecado. Y es parte de... Eso muchas veces lo que uno no sabe. El enojo... Yo quisiera ver quién se confiesa. Padre, estoy enojado y no he tenido control sobre mí, sobre mi enojo. El enojo es una actitud carnal, una actitud de odio. Muchas veces se expresa ¿en qué? En un lenguaje abusivo, en palabras insultantes, en palabras de desprecio. Todo eso es parte del enojo que se va guardando y ustedes dirán esto que tiene que ver con no matar. Sí tiene que ver con no matar porque con la lengua se mata más gente que con pistola. Por eso dice Santiago que el órgano más sucio del cuerpo es la lengua. Y yo pensé a ver lo que voy a decir. Palabra que decimos que es como el internet. Ustedes a veces nos han mandado un email y se dan cuenta que está equivocado cuando aprietan el Zen y dicen ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¿Hay forma de arreglarlo? ¿Hay forma de retornarlo? Se fue. Hermanos, y pasa con las palabras que decimos. Hay palabras que decimos que no se pueden arreglar ni pueden retornar. Un cura amigo mío hace años ponía ejemplo de quitarse las plumas a una gallina que después no se las puede volver a poner. Estamos más civilizados y ya no le quitamos las plumas a la gallina ahora es con un... A mí a veces que se me ha ido el email un email con otro email abajo cosas de trabajo o no que yo no puedo pasar y cuando veo que se me va me aterrorizo pero ya... Pues tengan cuidado que así son muchas palabras que decimos. Y con una palabra más dicha se han acabado matrimonio con una palabra más dicha se han destruido familias con una palabra más dicha se han destruido la vida de hijos con una palabra más dicha se han acabado grupos de oración Ustedes no saben el daño que se hace se mata eso es matar apagar el espíritu de vida en otra persona ¿Cuántos padres han acabado con los hijos? Con una palabra que le dijeron un día Ustedes piensan que es una cosa ese muchacho jamás en la vida se olvidó de esa y lo marcó para toda la vida algo que dijimos en un momento de ira mataste a un hijo tuyo eso es como un aborto hermano hay que controlar la lengua matar no solamente apretar el gatillo de una de una pistola palabras insultantes como dice tenemos que tener mucho mucho cuidado lo que dice lo que dice Jesús que no llame llamar imbécil estúpido a su hermano la palabra original que usa en Mateo 5.22 es raca el que llame raca y es una palabra una palabra de supremo menosprecio para el judío es decir una persona vacía que no tenía nada de Dios por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros decimos y verdaderamente a mí me sorprendo porque muchas veces nosotros y sobre todo en la gente creyente yo veo que no tienen control de lo que de lo que dice todos los días cuando antes de empezar que yo me arrodillo de esto todos los días señor amarra mi lengua para que no diga una palabra que puede herir a alguien porque a veces que uno en la emoción esta de estar hablando se le va una palabra que puede que puede herir a alguien yo siempre le digo señor amarra mi lengua que no salga de mi boca una palabra que pueda hacer que pueda hacer daño que todo lo que digo aunque sea fuerte sean cosas que construya no que destruya eso es mucho de lo que nos dice este mandamiento de no de no matar deberes que contienen el quinto el quinto mandamiento deberes fundamentales que contienen que lo dice el catecismo de la iglesia respetar la vida desde el inicio de la concepción hasta la hora de la muerte eso es la vida es de Dios y nadie puede quitar la vida y la vida no nace cuando el niño viene al mundo la vida nace desde que el óvulo se une con el espermatozoide ahí hay vida porque tú y yo en un momento fuimos un óvulo que se unió a un espermatozoide y dicen esto no es nada se quita se raspa y se bota si cuando tú eras un óvulo a un espermatozoide te raspan y te botas que hubieran botado lo que eres tú hoy un ser un ser humano por eso la iglesia promueve el respeto de la vida está en el quinto mandamiento desde la concepción hasta la hora de la muerte por eso la iglesia no apoya ni el aborto ni la eutanasia y cuidado con muchas formas de apoyar el aborto todo el que vota por un político que aprueba o promueve el aborto es responsable de la sangre de todos los niños que se aborten yo cuando voy a votar por un político yo lo primero que veo es que posición tiene respecto a la familia y respecto a la vida porque decían no lo más importante es la economía y el estómago digo por pensar como el estómago sundió el imperio romano la economía se mejora la vida cuando se mata no se arregla y cada vida que se hermano y los problemas que tiene este país no lo buscan en otro lugar los problemas que tiene este país comenzaron después que se hizo oficiar el aborto y lo dice el éxodo Dios bendice a la nación donde no mata el niño en el vientre de la madre y una vez el padre Francesco lo explicaba en uno de los retiros que cuando ese crimen más abominable que es el matar a un niño cuando se mata a un niño dice que todos los espíritus demoníacos están alrededor del lugar de esa nación donde se hacen hermanos y aquí se han matado más niños que todos los muertos juntos de la primera guerra mundial de la segunda de Vietnam y de Corea ¿tú sabes cuántos médicos que podrían haber inventado la cura del cáncer o del SIDA habrán muerto? ¿cuántos obispos cuántos papas habrán sido abortados? es un crimen gigantesco que tiene el país y por eso que estamos sufriendo las cosas que estamos sufriendo porque la muerte solamente engendra muerte los cristianos los católicos específicamente que somos los que tenemos más la conciencia esta de respetar la vida tenemos que estar muy al tanto en todo esto de apoyo a que se termine el aborto y no solo el aborto porque empezamos por el aborto y ahora vamos por la eutanasia nadie tiene derecho a terminar la vida Dios es el que la da Dios es el que la quita y no solo tenemos que estar en contra del aborto tenemos que promover tenemos que promover la vida tenemos que ser promotores de la vida este mandamiento este mandamiento de no matar también está relacionado con con el cuerpo y con el alma no matar el cuerpo hay personas que dicen bueno yo no me suicido pero a lo mejor estás fumando como una chimenea y estás buscándote cáncer para el para los pulmones eso eso es una forma de de matarte aunque ustedes lo crean comer cosas que tú sabes que te pueden hacer hacer daño todo lo que no solo no matar no solo matar a una persona es no atentar contra tu propio cuerpo hay personas que dicen bueno fumar no es pecado porque no está en la Biblia claro que no está en la Biblia porque ningún judío fumaba porque eso no estaba inventado pero tenemos que ver aunque no esté en la Biblia en sentido común qué efecto hace eso en mi cuerpo tenemos tenemos que cuidar el cuerpo tenemos que nutrir el cuerpo tenemos que velar por el bien corporal corporal y no solo también el cuidado del cuerpo tenemos que también en no matar entra el cuidado del alma tenemos que desarrollar el alma tenemos que alimentar el alma con la gracia con los sacramentos con la oración tenemos que defender el alma de las tentaciones de todas las porquerías que nos mandan por ahí hermano cuántas personas están vivas porque están caminando pero están muertos porque se les murió el alma porque de tanta porquería que ven en la televisión en el internet terminan terminan muertos yo leí una vez un libro tremendo lo que decía que dice que los perdaños de la degradación se bajan de dos en dos ¿sabes lo que quiere decir eso? cuando uno baja una escalera ¿cómo la baja? rápido pero para subirla dice la degradación se baja ¿cómo? de dos en dos brincando pero ¿qué trabajo da después subir un un escalón? pecados en este mandamiento de no matar pecados contra uno mismo ¿cómo cuál? como la droga la droga va en este mandamiento de no matar el que reparte droga está violando el quinto mandamiento porque está provocando la muerte de otras personas y el que la consume exactamente igual porque está provocando su propia la droga esclaviza arruina la salud el metabolismo lleva la delincuencia acaba la familia y muchas veces llega al verdadero asesinato la bebida alcohólica ¿cuántas personas se mueren? en Estados Unidos se mueren más personas por accidente provocado por el alcohol que por cáncer una persona que enviragada maneja irresponsablemente y choca y mata a una persona eso es asesinato lo que preguntaba el hermano la hermana el suicidio el suicidio es uno de los insultos más graves que se le puede hacer a Dios el suicidio es el insulto del insulto a Dios porque Dios es Dios que da ¿qué cosa? la vida ¿y qué te dice Dios? la vida que tú me diste no la quiero y la voy a terminar trágate lo que tú me hermano el suicidio es algo muy serio el suicidio es el insulto de los insultos como yo le decía una vez a un a un muchacho que me escribió a EWTN que se quería suicidar y de la gritar que le pegué terminó suicidándose yo le dije el suicidio es el escape de los cobardes soluciono el problema yo y no me importa el problema que dejo detrás y le decía cuidado si tú crees que solucionas el problema porque si tú se suicida ahí comienzan tus problemas porque el problema más grave que tú tengas hoy mañana se puede suicidar el infierno mañana se puede arreglar el infierno no se termina nunca así que el que cree que tiene problema y piensa en el suicidio se está metiendo en el problema de los problemas detrás de cada suicidio hay un tremendo hay un tremendo egoísmo un tremendo egoísmo yo yo y yo y no me importan los demás ahora es la gran pregunta que se hace todo el mundo todos los suicidios se van al infierno no no digan que no que ustedes no son Dios ni digan que sí la iglesia dice no sabemos ni tú lo sabes ni yo lo sé no sabemos la iglesia no sabe si un suicida va al infierno porque Dios ve cosas que nosotros no no vemos por ejemplo la locura si tú pierdes el juicio y no tienes control de ti mismo eso es un atenuante porque la persona no lo está haciendo porque lo quiere hacer si no lo está haciendo porque no tiene conciencia de lo que va a hacer la locura es un es un atenuante es un atenuante de estos casos otro otro caso que también sabemos nadie sabe qué pasa en la mente de un de un suicida en un segundo un segundo una persona aquí puede decir misericordia y ser salvo nadie sabe si en el momento que va a apretar la postola o se tira de un puente y dice ay señor misericordia irá purgatorio pero es salvo o sea no sabemos qué pasa entre el corazón del que se suicida que tiene consecuencias por supuesto tiene consecuencias purgatorio será pero nadie puede decir ni que se condena ni que no se condena la iglesia dice como los niños abortados los niños abortados que antiguamente se decía que se iban al limbo ustedes se acuerdan no es que la iglesia quita el limbo el limbo nunca ha existido el limbo era un concepto teológico qué cosa estar en el limbo estar en el margen no sé ni una cosa cuando le preguntaban a la iglesia dónde están los niños que mueren sin bautizar la iglesia decía hay un limbo no sabemos dónde está no está ni en un lado porque no son salvos pero no son condenados qué cosa dijo la iglesia la iglesia dijo los niños que se abortan y que nacen sin el bautismo no sabemos dónde dónde están pero confiamos que Dios que es infinitamente misericordioso y ama a los niños va a buscar una forma para darle la salvación solamente podemos orar por ellos la eutanasia por supuesto ya lo ya lo dijimos la eutanasia es también una forma de es una forma de ir contra el quinto mandamiento el asesinato la mutilación el aborto procurado todo eso es ir contra el quinto mandamiento falta contra la dignidad de las personas eso es ir contra el quinto mandamiento los daños que se producen a los derechos fundamentales del hombre quien le niegue un derecho fundamental de un hombre va contra el quinto mandamiento porque de cierta forma lo está lo está mutilando está mutilando la vida de esa esa persona ahora ahora bien referente a lo que dice la iglesia sobre no sobre no matar dice la iglesia dice que tú puedes matar en legítima defensa si entran en tu casa con una pistola y te van a matar tú tienes el poder de poder matar a esa persona porque a ti te quieren quitar la vida y tú tienes derecho a la legítima a la legítima defensa tú puedes defender tu vida y eso lo dice la iglesia cuando hay una agresión violenta en una persona también la iglesia la iglesia está totalmente en contra de la pena de muerte pero la iglesia dice oigan esto bien la iglesia está en contra total de la pena de muerte pero la iglesia dice que hay casos extremos donde el estado tiene la potestad de eliminar a una persona que puede causar la muerte de muchas personas en la sociedad en casos extremos si hay un asesino peligroso que puede ser que si se sale siga matando a otras personas porque es vida contra vida contra vida aunque la iglesia por por principio esté en contra de la pena de muerte pero no igual que la guerra justa la iglesia la iglesia dice que se debe evitar absolutamente debe la guerra se debe agotar todos los medios para lograr la paz pero cuando no hay ninguna posibilidad de parar la destrucción de otras personas la guerra es totalmente lícita le pongo un ejemplo si le hubieran hecho la guerra Hitler muchos años antes los americanos cuánta gente no se hubieran muerto cuántos millones no se hubieran muerto en Europa con una guerra a tiempo ustedes entienden lo que les quiero decir esa guerra es justa porque hubiera evitado que cosa y si no la hacen en el momento que le hicieron cuánta gente más hubieran hubieran muerto en el mundo en el mundo entero hay causas pero tienen que ser dice la iglesia bien claro en cuanto a la guerra tiene que ser después que se ha agotado todos los recursos legales y los recursos normales para poder detener una agresión contra otras contra otras personas contra otra comunidad con otro grupo el respeto también y lo dijimos a la dignidad de la persona va en contra el quinto mandamiento todo lo que disminuye el secuestro va contra el quinto mandamiento porque estás limitando la vida de una de una persona el tomar rehenes el terrorismo todo tipo de tortura todo eso el profanar los cuerpos de los difuntos todo eso va en contra del quinto del quinto mandamiento como hemos visto no solamente el matar papá es sino la muerte espiritual que muchas veces es más terrible que la muerte física porque como yo le decía cuánta gente conocemos por ahí que andan totalmente muertos lo bueno es que el señor tiene remedio para eso está la iglesia para decirle a esas personas que están muertas por ahí Dios es Dios de vida Dios te puede restituir la vida cuántas personas muchos que están aquí en esta misma congregación cuántas personas han llegado a este grupo han llegado muertos que tú le miras a los ojos y han estado totalmente muertos y tú lo ves como a poco tiempo y esa persona que estaba es como como los huesos secos tomaron tomaron vida porque el Espíritu Santo es el señor de la vida por eso el suicidio es un recurso de cobarde porque mientras hay vida tú no sabes mañana qué es lo que puede hoy puede estar en el momento más triste de tu vida a mí nunca se me ha visto una película que yo vi en el año en el año la corneta era blanco y negro imagínate tú si eras cuando el cine mi pueblo tenía extractores en vez de aire acondicionado o sea que en vez de echar aire lo sacaba yo no sé nunca entendí cómo y el que ponía las películas un muchacho se llamaba Carlito Bolepelo no sé por qué pobre hombre decían Bolepelo y él andaba tan perdido que ponía el fin el rollo del fin primero y después ponía el rollo principio y la gente decía pero si se nos lo mataron ahorita que hace caminando y nadie entendía las películas que ponía Carlito Bolepelo aquello era un dilema pero una vez pusieron una película una película que este señor tenía un propósito tenía un propósito en la vida y el propósito de la vida era hacer un ferrocarril en México que cubría una parte de México con la otra y en ese propósito en el empeño de hacer el ferrocarril se murió el único hijo que tenía se murió el hijo se murió la esperanza que tenía y qué cosa le quedó el terminar el ferrocarril pero cuando terminó el ferrocarril ya no tenía ningún propósito y sacó una pistola y se fue a matar pero cuando se fue a matar lo hablaron por aquí y cuando miró era un niñito así sin zapatos sucio y él se dio cuenta que la vida siempre había algo por qué seguir viviendo que nunca sacaba la esperanza en la vida y eso es lo que es el evangelio el niñito ese que te habla siempre la vida hay una esperanza y en estos tres minutos que quedan lo que en el quinto mandamiento que está en el punto 22 58 en adelante la iglesia va a hablar de esto que le ha hablado ahora el homicidio voluntario donde habla de los traficantes de drogas todas estas cosas que también es parte de los homicidios voluntarios el aborto que es el mal que corroe a esta suciedad y el aborto lleva muchas cosas solamente que no es que no es el solamente es el matar al niño es el crear embriones para después destruirlo hoy en día quieren crear embriones humanos para sacar como piezas de repuesto y después destruirlo eso también se ha descubierto que se pueden sacar células madres del condón umbilical de la espina dorsal pero en Estados Unidos quieren todo eso no lo quieren hacer ellos quieren hacer embriones para congelarlo y después botarlo y eso fue lo primero que nuestro querido presidente hizo firmar la ley para que se hagan embriones como piezas de repuesto y después se desechen es una falta de respeto a la dignidad humana voy a crear una vida sacarle dos células después que hacer con el resto ustedes saben el grado de degradación que se ha echado que toda esa gente para los niños abortados lo ponen en la bolsa de la basura ese es el poco respeto al valor de la vida que estamos llegando a nosotros en esta en esta sociedad la eutanasia el escándalo el respeto al alma del prójimo habla la iglesia también la dignidad de la persona como con 12 de escándalo estos últimos escándalos yo no quiero estar en los zapatos de esas personas un sacerdote de un escándalo ha matado el espíritu de muchas personas en su congregación sin hablar del espíritu de los no creyentes el escándalo es una forma de matar el respeto a la integridad corporal del cuerpo la defensa de la paz léanse en el catecismo el quinto el quinto mandamiento de no de no matar el mandamiento de la semana que viene y yo sé que muchos de ustedes van a estar muy interesados porque es el sexto mandamiento mucha gente sacerdote me han dicho mucha gente solamente confiesa casos relacionados con el sexto mandamiento como si todos los pecados del mundo tuvieran que ver con el sexo cuando vemos que hay nueve pecados más que son tan graves como ese pero cuántas personas piénselo cuántas veces uno ha confesado pecados del quinto mandamiento que es lo que hemos dicho yo no he matado a nadie alguno ha pensado de verdad con lo que yo dije en el trabajo ayer de verdad con lo que yo dije ayer en mi casa yo no habré matado el espíritu de alguien tenemos que hacer un buen examen de conciencia para confesar solamente los pecados no se resumen a un mandamiento son diez son diez son diez mandamientos así que vamos a ver que es lo que nos habla el mandamiento de no cometer acciones impuras que la iglesia también lo explica en el catecismo si ustedes tuvieran el catecismo humano todo esto que estoy diciendo está súper ampliado aquí en este libro que lo pueden encontrar inclusive lo pueden encontrar online si ustedes ponen catecismo de la iglesia vamos a ver